¡Hola, chicas! ¿Cómo están? ¡Buenas noches! Ya no me extrañen tanto, plebes. Me tiene entupido el teléfono de mensajes. Plebes, hasta ahorita me voy desocupando. Muchas gracias por estar aquí. Muchas, muchas gracias. Gracias por estar aquí. Déjenme conectar en la computadora. ¡Qué bárbaras! ¡Qué mitoteras! ¡Las 12 de la noche y ustedes mitoteando! ¡No tienen vergüenza! Estrellita Pinky, ¿cómo es? Te la saludo, plebes. Nada más déjenme compartir, ya saben, ¿no? Déjenme compartir. Muchas, muchas gracias, plebes. ¡Qué bárbaro! ¡Qué mitoteras son! ¡Qué barbaridad! ¿Cómo estás, Mayve? Espérenme, plebes. Estoy compartiendo. ¡Sol Pérez! ¡Qué chismosa eres! Ya vine y sí, ya compartí. Muchas gracias, plebes. Muchas, muchas gracias. Lucia Navarro. Buenas noches, Maldosita y a toda la pandilla. Muchas gracias, plebes. Ayer anduve en friega. Andaba muy ocupada, la verdad. Apenas me voy desocupando. Dulce y yo, Gary, ¿cómo estás, plebes? No se me están, pues se me están pasando los mensajes, pero nada más comparto. Y ahorita las leo a todas, ¿no? ¿Cómo estás, Estrellita Pinky, Pinky? Si Estrellita Azul Azul, Leti García, Nelly Trejo, ¿cómo están? Dice, ya llegué. Si una vez me escuchas, me sientas. María Aguila, ¿cómo estás? ¡Tengo hambre! ¡Ay, no, Betty! Yo ya comí. Ya no tengo hambre. Primero cené antes de ponerme a hacer el en vivo porque luego me iba a dar hambre. Y ustedes no me iban a dar de comer. Buenas noches, dice Mari Tellez. Gracias, Silvia Castillo. Pérenme, plebes. Ando buscando para compartir. Pérenme poquito. Ando queriendo compartir. Blanca López, ¿cómo estás? Buenas, buenas noches, plebes. Entonces, ya es tarde y nosotros... Me iba a conectar en el YouTube, pero mejor me vine al chisme cachetón. Ya vieron, plebes, que ganó la Yerimua, el concurso de la reina de Veracruz. Ya fueron y la mitotearon, ya fueron y la vieron. Permé. Ando buscando compartir y no puedo. Es que la computa lenta. Dice, mira, mandosita, que me regaló el Face. ¿Qué te regaló, amiga? A ver, cuéntame. Quiero saber. Yo apenas le voy a dar de cenar a mi fiera, dice la Lizbeth. Pérenme, chamacas del coru yuyuyuy. Buenas noches, Sandra. ¿Cómo estás? Muchas, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Antonia Mata. Hola, mijita. Hola, mijita. ¿Cómo estás? Dice, saludos, mandos de bendiciones. Gracias. Gracias, Guadalupe, Lara, Isabel López, Erika Conca. Ah, no, es la Erika Conca. Y Alicia Ceja, gracias por estar aquí. Espérenme, plebes. Voy a dar una compartida nomás rapidísimo. Rapidísimo. Es que no me salen los en vivos, plebes. Está muy lenta esta cosa. Hola, buenas noches. Dice, desde... Desde... Ah, Lilia, saludos hasta Iztapal. Oigan, plebes, nomás compartí en esta página. ¿O qué pasó aquí? Se me hace plebes que nada más compartí en una página y no me di cuenta. ¿Cómo estás, Rocío Venegas? Muchas gracias. ¿Qué creen? Creo que solamente compartí en una página. Y no me enlacé a las otras y no puedo compartir. Pero bueno. Bueno. Ah, no, sí, aquí está. Ah, no, es esto. Creo que... Creo que no. Déjenme, déjenme ver aquí si puedo compartir de aquí. A ver si me deja, pero no creo. Pues ya ni modo, ya no lo puedo compartir en las demás, pero bueno. Estamos en el chisme cachetón. Dice, ya lo compartí, me salieron los monitos de la bandera. Ah, ya lo vi. Plebes, pero no puedo compartir porque nada más lo hice aquí. En la de su... En la... En la maldad disfrazada. En los otros no. No sé por qué, sí lo compartí, pero no me sale. Pero bueno, ni modo. Nos vamos a conectar de aquí directo. Gracias, Yas Quintero, muchas gracias. Qué bueno que vinieron al chisme cachetón, plebes. Qué bueno. Es que lo chistoso es que estoy aquí en la computadora, plebes. Y no me sale en vivo. Ah, sí, ya me salió acá. Espérenme tantito. Espérenme tantito. Isabel Rocha, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí, Antonia Mata y Cerocio Venegas. Espérenme nada más. Ahorita ya voy a compartir, ¿no? Aquí está. Tienguisito, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar aquí. Muchas, muchas gracias. Por ahorita, si quieren, aguantamos y nos vamos al YouTube. Dependiendo de cómo se ponga. Aquí está hasta lento el internet. Tienguisito, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo estás, malosita? ¿Dónde andabas, Tienguisito? Andabas de... Uy, uy, uy. Geraldín, ¿cómo estás? Eres nueva por estos rumbo guajoloteros, ¿verdad? ¿Qué andas haciendo por aquí? ¿De dónde te calliste? Luisa Díaz, ¿cómo estás? Yas Quintero. ¿Dónde andabas, Yas? Estrellita chula chul. Espérenme, es que se me va a caer el cargador. Samuel Torres dice que, bueno, le echó de cabeza otra vez a la cuca. ¿Qué pasó? A ver, platícame, ¿quién le echó de cabeza? Bueno, voy a saludar a las que alcancen y a las que aquí aparecieron, plebes, porque no me aparecen todas. ¿Cómo estás, Olivia Villarruel? ¿Cómo estás, Elizabeth Guerrero? Geraldín dice, sí, te sigo, pero no comento. Geraldín, vale, gorro. ¿Por qué no comentas, amiga? No cobramos por eso, amiga. Aquí todo es gratis, ya sabes. Menos la publicidad. Grirana, ¿cómo estás? Dice, ándele, ahora sí se vino para acá, ¿verdad? Siempre andan el chisme en otra página, pero acá no se vino. Es que ahora no compartí las otras. Ay, preven, espérame, voy a meterme al en vivo. Julie Tape dice, hello, hello, Danai, ¿cómo estás, plebes? No las he saludado, pero ahorita voy para allá, ¿no? Déjenme compartir aquí en el grupo de los en vivos en Chismeando Ando. Dice, Chismeando Ando, dice así en el YouTube, dice, te lo vemos para allá. Vicky, ¿cómo estás, Silviasito? Gracias, muchas gracias por acompañarnos. Me ando agando, no tome agua, me ando agando, me ando agando. Pero no me pruebes. Hombre, pues, es que esta cosa no me deja ni compartir. Se pone rejego el asunto. Marielin, ¿cómo estás, Marietta? Yo te hacía ya, dice, en Hollywood, dice, con chaclón, Van Damme. No, como Luigi Guitoni, amiga. Yo te dije que iba a llevar mi Luigi Guitoni de llanta de cuatro puntadas. Buenas noches, hermosas. Saludos, compartidos, dice, la Rosy Rosas. Hombre, amiga, ¿qué tienes, pues? Dice, mejor, dice, con el... Sí, amiga, aquí lo traigo en la bolsa al Johnny Depp. Estoy acabando, dice, dice, estoy acabando la cuca en las páginas de Terramo. Y eso, ¿qué andas haciendo por allá? Judith Bonilla, ¿cómo estás? Dice, comenten, chicas. Dice, no se cobra, dice, andan valiendo fejas. Dice, dice, la Estrellita Azul. No sea grosera. Estrellita, compórtate por el amor de Dios, Cristina Vázquez. Gracias, dice. La cuca, dice, y el güerito. Dice, que hace como siempre. A ver, platíquenme, ¿qué pasó? ¿Qué le hizo ahora el güerito, el pobre chamaquito? Ay, plebes. Esa cuca nunca va a agarrar el rollo, por el amor de Dios. No se sabe comportar. ¿Qué le hizo el pobre del güero? Pobre criatura. ¿Ya regresaste de los United? No, hombre, acá ando, no, hombre, plebio ando patinando llantas por acá. Bien, has visto cómo patinan las llantas, amigo. Rechinan. Gabriel Abadía, saludos, amiguita. Gracias por estar aquí, no, hombre. Yo andaba todo lo que daba, andaban las ingratas, pero rechinando. Andaba quemando llantas, ya casi me paró un tránsito. Hijo, le dije yo, pero bueno. Ya te la sabes cómo es esto. Compartísela. Muchas gracias, Judith Bonilla, dice Marín. Pensé que no habías... No, hombre, plebio, es que ayer llegué bien cansada. Ya, la verdad, ya... Los guarachis ya no me daban pa' más. Llévame, maldocita, dice. Lizbeth, nos vamos a ir pa' España. Allá nos vamos a ir. Ando quemando llantas, le digo. No, hombre, pero es que tengo unas admiradoras aquí que están. Que qué bárbaro. Me hacen reír, pues. Aquí no me dan, me hacen señas. Es que aparte, Soñacuca trae el güerito como si... ¿Cómo? Como sirviente. Pero cuéntenme, nomás el pinche chisme lo hacen, pero no me lo cuentan. Yo todas les ando contando. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Ni le digas, dice, es el alimento del alma. Dice, claro. Sin chisme no hay vida. Ay, plebes, inmediatamente díganle al Batman en la chul que saquen el paquete sexoso porque ya vino el Giovanni García a comprar paquete sexoso, ¿no? Bréndanle todo y díganle que la crema para las herpes están en oferta por andar probando chupirulis ajenos, ¿no? Por favor, véndanle inmediatamente a uno. Margarita Vargas se habla, dice, ¿cómo estás? No, plebes, es que tranquilícense, no anden con sus cosas. Cuéntenme lo del güerito, pues, nomás me dejaron a mitad, qué bárbaro. Estreita chuló la amiguita, dice, ¿cómo estás? No, es que nomás anda ahí, no me cuenta, dice, ama, 10 reportes y me los pasé por el arco, dice, dice la estrellita. No, amiga, dice, dice la, la Yeri que se los pasa por las verijas. Dice la señora Chepina Pérez, maldosita, dijo una tal Natis que tú querías robarle a su marido. ¿Qué, qué? Ay, amiga, a mí no me gustan las babas de borracho. No, amiguita, ya anda echándote, ¿no, mija? No, yo no quiero que me salgan el pez en el hocico. Esos vatos son prohibidos. Aquí presente, dice, tu informante, dice, ¿cómo? Aquí presente a tu informante, no me vergüenza, dice, ahora resulta y resalta que yo te doy su... No, amiguita. Mira, María Jim, usted no le haga caso, mija. Ya ve que han dicho infinidad de cosas y si usted cae en esos argüentes, pues es peor. Yo a usted ni la conozco. Yo sé que usted me sigue, que usted está aquí y todo, pero yo a usted no la conozco. Entonces, no le haga caso a la gente, siempre va a buscar la manera de cómo molestarla. Así que no, mira, la señora Chepina dice que yo andé queriendo quitar el marido allá, la señora aquella. No, amiga, a mí no me gusta que me anden babeando los borrachos, no, mija. Yo creo que ni cuando esté viejita me va a gustar andar limpiando babas. Dice, ni el tinta de ese compartido. Muchas gracias, Nelly, muchas gracias. No, hombre, plebes. Todavía dice, nada dice, te toca, dice, no, amiguito. Es que lo que pasa antes, antes de entrar al chat, tienes que comprar un kit set soso y ahí lo vende. Si no pagas, no puedes comentar. Así que, Giovanni, paga, por favor, hay que pagar. No, mijito, de a gratis nada. Aquí nada se regala, amiguito. Sé que el güerito le echó de cabeza, dice, hablando y le, dice, lo rogó que se regresara. Espérenme, plebes, ahorita lo leo bien para, para agarrar bien el chisme porque estaba compartiendo por acá. Déjenme leerle aquí a ver qué dijo. Espérenme, plebes. Es que, no, es que ustedes no me dan contextos bien. Aquel Samuel me andaba diciendo, pero ustedes no me dijeron contexto bien. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Espérenme. Doña Chepina. Plebes, hay que andar borracha. Sí, estrellita, véndele un kit set soso, amiga. Que no se te pase. Dice, el güerito le echó de cabeza porque ella se iba al rancho y se regresó y dijo que se regresó porque el trompas le habló y le rogó que se regresara. Y el güerito le dijo, no es cierto que se regresó porque no, no ve bien de noche, dice. Y que iba a llover, dice. Y que nadie le habló, dice. Ella nada más lo ignoró, dice. Y no le dio ni frijoles. Güerito, eres mi ídolo, papi. Ay, tan lindo es el chiquito que es lo que ella él. No es cierto, pobrecito. Pobrecito güerito, mañana le van a dar una tunda al pobre. Dice, vecino, ¿dónde anda? Dice, para que le pasen a vender el kit del amigo. Ya, ya anda la estrellita chul. Dice, Chepina Pérez, dice. Sí, maldosita, mi viejito me trajo, dice, un vinito. Ay, ya me imaginaba. Por eso anda regalando berenjenas tan tarde. No, hombre, señora Chepina, ya vayas a dormir. Maya Pérez dice, ¿cómo están? Muy bien, amiguita. Aquí echando chisme con estas hijas del maíz. Que nombre, plebes. Pinche sonadero de teléfono y mensajitos por aquí. Pero plebes, ando ocupada. Ya les dije que ahora soy empresaria. Las berenjenas, doña Chepina. Plebes, ando ocupada. Ahora, comprendanme, entiéndame. Dice, Mayve García y yo, Maldora, dicen, pues no soporta. Bueno, déjenme subir acá para saludarlas bien. Cristina Vázquez, Samuel Torres, muchas gracias. Dice, ¿ya regresaste de los United? No, amigo, todavía que ando quemando llanta. Lisbeth, gracias por esas flores. Muchas gracias. Pancha Rameada dice, así es. Luego, promocionas y se van, dice, con todo y me cata. Las gracias dan, dice, a Pancha Rameada. Lisbeth, muchas gracias nuevamente. Nuevamente, Gabriela Bodea, saludos. Ama, dice, no puedo hablar bien, dice, pero. ¿Qué tal escribirme? Doy vuelo. No, hombre, y tú escribes hasta con los pies. Gracias, Judith, por la compartida. Plebes, tenemos pendiente la rifa de la Lexi, las recargas telefónicas. No se me ha olvidado, ¿no? No crean. Deme en chancita. María Jim se pensó que no iba a haber live. Amiguita, ahorita llegamos apenas. Por eso es que ahorita me conecté, pero sinceramente no habíamos tenido tiempo. Pensé que no habría lives. No, sí, amiguita. Hola, Panchita, dice la estrellita. ¿En qué aparte cuca trae el güerito? Dice, como sirviente para todo, manda. Dice, pues sí, Danay. En vez de mandar al viejo, pues hay que mandar acá, ¿verdad? Dice Lorena Rivera, si no es permitido. No, sí, amiguita. Tú, todo lo de Doña Señora Ogla, tú échale aquí. Tú no te preocupes. Olga Ramelis, hello, dice, ¿cómo estás? Ni lo digas, dice, el alimento del alma es el chisme cachetón, ¿verdad? Buena, dice, buenas noches, Marieta Plaza Paciencia. Dice, hola, dice, Lete Balba. Dice, ¿cómo estás? Buenas noches. Natalia Tizcareño, buenas noches. Saludos desde Los Ángeles, California. Margarita Vargas, ¿cómo estás? Hola, dice, buenas noches. Natalia Tizcareño, gracias por estar aquí. Amá, dice, diez reportes. No, amiguita, te los pasaste por las verijas. ¿Qué te pasa? Sí, es que me hacen decir cosas que yo no quiero. Está, dice, esto se conona, la verdad, la verdad, la pam, pam. Canzola dice, buenas noches. Dice, bendiciones desde León, Guanajuato, compartido. Plebes, que no le echan mentiras. Tengo el cuarto compartido y hay un viejero aquí nomás que las tengo sentaditas y calladitas a todas. Tienen prohibido hablar. Ay, muchas gracias. Otras, que madre, es por sus estrellitas. Un toño, ño, 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 es de toño, ño, ño. Ahorita te van a regalar tu berenjena, amiga. Es que dicen que el güerito dice, le echó de cabeza. Sí, es lo que estábamos leyendo ahorita. No, amiguita, pues es que doña, doña Cuca siempre inventa. Dice, aquí presente, dice, tu informante, nombre, guán. Gracias, amiguita. Dice, la Cuca ya puso a vender su ovni, ¿a poco? ¿A poco así llorando? Porque él te dice que el tratamiento de su sacro es caro. Samuel, pues mándale dinero, papá. Ponla contenta. Antonia dice, como yo, dice, no sigo. A todo ese montón, dice, a todo ese montón de qué. No puedo platicar de nada, ese solo que ustedes comentan. No, amiguita, tú no te preocupes, tú no te vayas allá. Dice, buenas noches, Nelly Tinta. Gracias por estar aquí. Gracias por las compartidas. Olga, Olga, Olga Ramírez. Dice Giovanni Plebes, todavía no te he hecho nada. Dice, no te he tocado para utilizar. Dice, la crepitar es mi amor. Dice, amigo, tienes que pagar. Aquí nada es gratis, chulo. Pase, pase a pagar. Saben que ahora, dice, pasa doña Cuquita para España. Dice, es que estoy aquí en la carretera. Dice, ya me dio el aire polaco. Dice, y tengo ganas de miar. Oye, Panchita Ramírez, explícale que las seguidoras quieren saber cuál es el aire polaco. Porque muchas no saben. Dice, uy, lo dice. Fogoso, dice a Lisbeth. Giovanni anda hot. Él anda hot. Dice, ya sé. Dice, solo que nomás decía. Dice, yo te admiro un buen. Dice la María. Usted no le haga caso, amiga. Regálenle las berenjenas cuando les digan eso. Es obvio que la cuca no dejará solo a su macho. Dice, tan guapo. Dice, que este es hombre. Sarcando. Oh, sí. Es sarcando. Hola, buenas noches. Dice mi hermosa. Maldaldista para el chisme guajolotero. Dice la caro caro. Oigan, plebes. Van a venir aquí en el hotel. Y no van a cañarse. Cúchate el pasillo. Y jamás lo hará. Dice, soporta. Le dice la Mayve. No, tiene razón. Se va a querer quedando el Giovanni. El Giovanni García. Dice, vecino, ¿dónde anda? Dice, para que le pasen a vender el kit al amigo Giovanni. Ay, ya se lo vendió la, la, esta la estrellita a chul a chul. Pero, ¿qué crees? ¿No pagó? Pues, obvio. Es dólar. Tiene que cotizarse. Ya le dije que en dólar, si no, no. Soledad Carrillo hizo la malducita de unas noches. Es que, fíjense. El Giovanni le pidió el kit. Pero le dijo, quítame la pomada de los serpes. Porque no lo voy a ocupar. Pero la estrellita le dijo, no. Todo va incluido. Porque usted, de seguro, ya varias le chuparon el chupirul. Y le va a pegar los serpes. Entonces, no se lo pudo quitar. Entonces, o completo, si nada. Escuchó Giovanni. Paga con tu y crema. O mejor, cuíale por otro lado. Porque aquí no queremos contaminación. He dicho. Lorena Rivera dice, ya llegó. Dice, ¿de qué se trata? Dice la Lorena Rivera. Pásele, pásele. Dice, aquí está el kit. En oferta. De pomada, dice, para los fuegos sexosos. Dice, que dejan el chupón. Perfecto, le anuncio, amiga. Muy hermoso. Bueno, también diles que venden chupones, amiga. Tenguicito dice. Le dice a la Lorena Rivera al Tenguicito. El cabeza de ajo, dice. Sí. Él tiene un peinado de ajo. Dice Juan Carlos. Dice, ¿qué fue? Dice, mano. Tus videos son chidos. Dice, para meterse un bat. Sí, Juan Carlos. Tú únete aquí al chisme, amigo. Tú no hagas caso, pero no te hagas. Vete y pasa con la estrellita para que compres el kit. Buenas noches. Ya llegué. Dice la Maya. Ya, Danai dice. Ay, dice. Dijeron, dice. Dieron de alta la sacrosanta. Dice, necesita muchos cuidados y una buena alimentación. Pues, a ver si la gran, a ver si la, ¿qué? La gran santa, la sacrosanta, esta vez. Uy, Danai. Pues, primero que nada, la van a llevar a los pajaretes. No puede faltar. Le van a retacar unos platos bien surtidos de grasa que vienen siendo la birria. Y sin un pozolazo, un menudazo. ¿Tú crees que se va a aliviar? Y mínimo no la van a bañar en dos semanas a la pobre. Imagínate si usa ropa desechable ni hablar. Carmen Canranza, buenas noches. Lizbeth dice. Le han de haber puesto una buena al güerito. Uy, ¿tú crees que no? Lizbeth jura que sí. Dice Lizbeth. Aquí estoy presente. Dice, con el dos por uno de la pomada para fuego. Dice que no, amiguita. No descuentes la pomada del kit. O todo completo, si no, no lo vendas. María, ¿cómo estás, Marisela? Buenas noches. Ay, no, en serio. Dice, qué feo, hombre. Dice. Es que andan hot. Ay, plebes, qué bárbaros. Lorena Rivera dice. Sí. No es permitido borrar. Dice, les pido a las que viven en USA. Dice, que ayudemos a la señora Ogla Guiluz. Ella volvió a los quimios con su bebé, Victoria. No, Lorena. Tú puedes anunciar a doña Ogla las veces que quiera. Aquí no la vamos a borrar. Nosotros ayudamos a la señora Ogla. De hecho, hoy a mediodía estuve conversando con ella. Y definitivamente la niña, plebes, está en un proceso bien delicado. La niña está bien delgadita. Ya se le cayó el pelo. No. Es que la verdad, la niña, tira algunas ojerotas. Y yo les pido que se comuniquen con ella y le echen la mano, plebes. Doña Ogla anda bien de caída. Échenle en la mano quien pueda y quiera. ¿Cómo estás, Alejandra Garay? Gracias por llegar al chisme. Pásale, pásale, dice a vender al amigo fugoso. Dice, ¿qué anda, Jat? Dice la María. El Zahid le dijo, amá, quiero frijoles. El niño le dijo, ya no hay. Y Cuca le dice, ven para darte. Ya ves que para qué no vienes a comer. Y que le dio, dice, y no le dio. Dice, no sé qué comente el niño, porque ella se empacó todos los frijoles. Ay, María. Es que si ella realmente le quisiera guardar, le guarda al niño un taquito de frijoles y no se los come ella. Dice, Reina Laredo. Dice, es que, ¿de qué se trata? Dice, solo sala y se oye voz. Amiguita, Reina, creo que eres nueva, ¿verdad? Mis en vivos así son. Cuando gustes, puedes venir. Y, pues, obvio que si no te gusta que no se muestre, pues, a alguien, pues, es que así son. Aquí, sé, escuchando, comiendo, dice, unos, unos capulines. Amiguita, los capulines son los grillos, ¿verdad? ¿Eso estás comiendo? Llorando porque el tratamiento es otro escarón. Amiguito, pues, hay que pasar la canasta y el bote. Hay que ir a botear porque se necesita dineringuis. Buenas, buenas. Dice, hola, hola. Dice, otra vez aquí en el chisme. Más cachetón, dice la Guillermina. Pues, muchas gracias. Se te agradece. Rosa Amado, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar aquí. Esto no es novedad, dice, con esta cuca. Primero sus dientes y luego sus parientes, dice la Tenguisito. Hola, Maldocita. Dice, ¿cómo te ven los United? Dice la Margarita. Ando volando abajo quemando llanta, amiga. Aquí andamos con mi huarachi de llanta de cuatro puntadas y luego le hago tan, tan en el suelo. Un éxito total, mis huarachos, Luigi Huitoni. No, hombre, mi hija, dice, esa cuca, dice, es una guaguau. De acuerdo contigo, Elizabeth. Dice, aire polaco es aire por la cola. Margarita. Esta vez fuiste tú y no fue doña Chepina. Antena Mata, dice, hay un montón de estafadores, mi hija, dice, Betty, a la media, dice, la cuca andaba pidiendo donantes de sangre porque nadie de la familia pudo donar. Amiguita, pues es que, ¿cómo van a poder, si todo le entran al chupere bien? Ellos no pueden donar así. Pero imagínate, más de uno se ha de haber podido, tú, este, Betty. Pero bueno. Elizabeth dice, ya casi me les voy, dice, con un huesito, dice, de los capulines. Y ve a San Pedro, no me hagan reír. Ay, no. Déjate de eso, amiguita. No te andes comiendo los pobres chapulines. Pobrecitos, mija, los animalitos esos. Andan ahí, turma, andan viendo como los cachas. Oye, no son, no son grillos. Son unas hormigonas panzonas, ¿verdad? Esas son, ¿verdad? ¿O cuáles son? Uy, dice, me quieren. Pues, a ver, pues, dime qué es. Silvia Cervantes dice, Leti Vega dice, la cuca estaba bajando de peso, dice, pero no es el café. Eso es la diabetes, dice, le tendrá diabetes ya, Leti, pobre mujer. Que vaya al doctor inmediatamente. Javibi, ¿cómo estás, amiga? Gracias por acompañarnos en el chisme. Dice Samuel Torres. A la sacro, a la sacro se le mandó a la casa de Yasmín de Guadalajara. Dice, ya ves que tiene casa donde quiera, dice, las hacendadas y son pobres. Pues, pues, sí, amigos, ellos dicen que no tienen nada. Imagínate, mira, así como la cuca tiene casa en el cerro, el cuatro, así ellas también tienen una en el rancho y una en la ciudad. Dice, pues, ¿cómo si se hasta ella fuma? Dice, no, pero eso anda muy mal. Todas las que fuman y beben no pueden donar. Dice, es que te da, dice, por allá donde no les pegue el sol, dice, donde hace remolín el cuero, dice, ¡ay, cochinona! Eres una cochina. Pues, ya lo vemos más, dice, alaba. Hoy, hoy. Saludos, Maldocita, dice, entrando y compartiendo, dice, la ley, la, muchas gracias, compartido. Dice, Araceli Plácido, hola, dice, Maldocita, saludos. ¡Ay, no! No, mañana voy a amanecer en el arroyo, bajo el siete kilos en un nece, que es mentira tan grande, a las rodillas, reina. Porque a las nalgas no creo, no tiene nada. ¡Ay, no! Yo casi lloro porque no tiene nalgas. Dice la Benedicta, hola, Maldocita, chicas y bendiciones, dice, yo viendo a mi... Enricito, dice, cabil, hermoso, dice, tallando por los mismísimos días. ¡Ay, papucho! Dice, ay, que escucho, dice. Benedicta. ¡Andas de hat, amiga! ¡No! ¡No andes de hat! ¡Me ahogo por andarme riendo de ti, Benedicta! ¡Ay, no, plebes! Dice, pues, ¿cómo van a donar? Dice, antes de ir, llegan por un pajarete, dice la tequisito. ¡No! Y luego van a visitar a la María de la Juana. Le van a salir, pero bien sucios en los exámenes. Dice, ya volvió, dice, con la taranovela, dice, que se volvió a pelear, dice, con el trompas. ¡Ay, se ha muerto! Esa historia ya la conocemos. Ya no la sabemos. Voy a hacer el prestido. Gracias por esa florecita. Muchas gracias. Y eso ya sabemos que no es... ¡Maldad! Dice Antonio. Coño, ahorita la que andaba vendiendo los kits, me era la chul. Así es que, ¿dónde te metiste? Dice, ese kit, dice, prenupcial. Dice, no, Maya Pérez. Lo que pasa es que vienen aquí chicos sexosos, porque la competencia nos comparte en páginas hat. Entonces, nosotros hay que aprovechar la publicidad. Entonces, cada vez que entran, tienen que comprar un kit. El Antonio Nava les puede decir de qué constante. Si no lo compran, pues no pueden seguir comentando. Esa es la paga. Y si no, pues que les vaya bien. Dice el Antonio. Dice, buena noche, pandilla. Dice la Lisbeth. Dice, reina Rosa. Sería, dice, la mugre que se quitó cuando se bañó hace un mes. Y a Lisbeth le sacaron kilos. No voy a agarrar el rollo. Dice, tan hermoso. Dice, mi cabeza de ajo. Dice la Benedicta. ¡Ay, sí! Es un peinado. Es el pelo. El peinado es ajo. Estaré en modo oreja. Dice la Antonio Nava. Ok. Mareli. Oli, oli. ¿Cómo estarás? Acá anda la Estrellita Azul saludando al Antonio. Dice. Gracias. Dice, Samuel. Dice, que el café de la Omni, dice, le quitó las espinillas y que bajó. ¡Ay, cuánta mentira! No había dicho que sus cremas y tratamientos y abidos y menjurjes de tierra y sociedad servían y los promocionaba. ¿Ahora ya vende ese producto? Plebes, no lo compren. Ese producto es muy malo. No veo. Dice, no tiene espejos en su cuchitril y se va a vender Omni Live. Eso es el Samuel. No, plebes. Verónica García, ¿cómo estás? Dice, saludos a toda la pandilla llegando. ¿Dónde andabas, amiga? Dejen tomar agua porque me anda abogando. Buenas noches, Antonio. Una vez se la pancha me ha dado. ¿Cómo estás, Cristo? Gracias por acompañarnos. Dice, alguien dijo Capuline. Sí, María. Ahí anda la Lisbeth comiéndose a los pobres animalitos. Esos son unos que salen en estas temporadas. Dice, aquí, mira. Más de otra saluda, dice el placer. Dice la Lidia. Aquí en mi rancho los Capulines son unas frutas, unas pequeñas bolitas, moradas con un huesito adentro. Ay, amiga, esas son ciruelas. ¿Qué Capulines ni qué tu abuela? Los Capulines son unas cosas que se comen. Unas hormigonas, creo que así grandotas, que salen en tiempo de lluvias. Pero, ¿en dónde vives tú? Ah, es que tú vives allá en Guadalajara. Es cierto. Allá les dicen. Ya sé cuáles dices. Moncada, Marisa, lo dingue, stingue. Gracias por estar aquí. Dice, vecino. Ya hace falta, dice, la entrada a su kit de 3X. Dice la Lidia. Es que el Antonio no sé a dónde se fue. Dice, ¿y cuándo vienes, dice, a Guadalajara para llevarte a... ¿Al qué? Al Parian en Tlaquepaque. La semana que viene, mijo, si no es que... Yo creo que... El jueves. Yo creo que el jueves. Si no es la semana que entra el jueves. Si nos desocupamos antes, pues nos vamos el jueves. Pero llévame. No nomás dígame, es que me vas a llevar y no me lleves. Estrellita Pinky dice, plebes, ya saben lo que pasó. Dice, en el carnaval de la Yeriguá. Todas las seguidoras se le fueron encima. Los influencers casi salen aplastados. Casi se mueren. Dijeron, ah, estuve viendo un video que me pasaron de una muchacha que le arrebataron empeinado, si es cierto, y que la subieron a un autobús. No, dice, los chapulines son frutos. Ah, canijo, ya estoy confundiendo los chapulines con frutos. No, pues entonces yo quiero que ande un marihuahua. No, plebes. Maltosita dice, los chapulines son unas rutinas como las cerezas. Unas frutitas que hiciste poner, pero oscuritas que se dan en los árboles. Ay, plebes, yo los chapulines sé que tienen como seis patas o cuatro y brincan bien grandes y son verdes. Oh, no. Capulines. Son unas frutitas. O sea, son capulines o son chapulines. A ver. Cindy, ¿cómo estás? Salud, buenas noches. Dice, gracias por estar aquí. Seana Guirdes y la cuca dijo que no donó sangre porque anda en el mes. Dice, está endeja o qué. Ay, mija. Ahora, mejor cambiemos de tema. Irma Medrano, ¿cómo está? Dice la Mayve. Los chapulines de Botana creo que son los grillos. Ahí está. Aquí en Monterrey. Dice, sí. Y no está ya equivocada. Claro, hasta se los comen con chilito. Los otros, pues es que ya me confundí. María Ramírez, Maldosita, muy buenas noches. Saludin, distingues a todas las presentes. Muchas gracias, María Ramírez. Samuel Torres dice, pero si no, no operaron a la sacro. Dijo que a ella no le pusieron sangre, pero que se comprometió a llevar donadores y no sabe qué meter. No es cierto, amiguito. Tú no puedes ir a regalar sangre porque sí. Dice Cindy, no, doña, doña San, no, no. A ver, dice no, doña sangre la cuca por no hacerse el antidumping. Quiere decir, no donó, no es doña. Bolichín, vete a dormir porque te va a llevar el cucuy. Hola, Maldosita, qué gusto, buenas noches. Dice, amiguita, te va a llevar el cucuy por andar aquí. Estrellita chulga, se pone su dedito otra vez, mija. Póngase trucha, mija, que no se le vayan los clientes, mija. Ocupamos dinero. Leila dice, uno de los niños le preguntó al señor Calamardo si se iba a emborrachar hoy. Ay, yo amo a esos niños de veras, plebes. Le ponen una arrastrada. Saludín, que dice, ¿cómo estás, Alma Rosa? Gracias por estar en el chisme. Dice la Mayve García, ya se fueron los sexosos, ya, amiguita. Pues no quisieron comprar el kit. Pues se fueron. Y el rum, y el rum dice, ¿dónde anda la maldosita? Dice, que mando llanta ya por los United. Ya me acabo el huarachi. Dice, y no, mami, dice la Benedicta, pues sí, amiga. Después de, mami, te ponen cicloferón, amiga. Se le fue ese Calamardo. Benedicta, es que no te quiero con el hocico reventado, llena de herpesitos. Ay, no, amiguita. Aquí pura sana y limpia, mujercita. No sea cuchina, mija. Límpiese el hocico antes de andar de chupirula ahí. Límpiese el hocico, mija. Dice, ¿dónde entrega el kit? Dice, ah, Maya Pérez, tú te quieres un kit. ¿Dónde entrega el kit la neni? Dice, me interesa. Yo mando inbox, dice. Eres una, bueno, es una cochina, amiga. Lo que pasa es que tú quieres prevenir. Te apoyo. Regálenle aquí a la Maya, plebe. De puro gusto, regálenselo. Pancha Ramea dice, hola, amiguita. Estrellita chul dice, el kit es 3X. Viene surtido, dice. Esto sí me ganó al hija la chingüe, güey. Dice la estrellita. El kit es 3X. Viene surtido. Dice, dildos, consolador, lubricantes, látigo, pomada para el grano labial. Dice, etcétera. Pásele, pásele. Dice. Me voy a hacer pipí, dijo la otra. No tengo vacinica. Oigan. No, plebe. Ya no aguanto. Estrellita. Amá, cóbralo caro, mija. Cóbralo caro. Están metiéndole mucha publicidad. No, hombre. Ay, no, plebe. ¿Qué? Voy a tener que hablarle al, al de la recepción que me trae una vacinica, plebe, porque me voy a miar aquí. Ay, dice la Lula, la Lizbeth. No, dice, las ciruelas son más grandes. Los capulines están pequeños, son chiquitos. Bueno. O son chapulines o son capulines. Que ellos son capulines, ¿no? Maldocita dice, lo que tú dices son chapulines. Ay, Rosa Amado, pues ya no entendí. Esos son chapulines, dice la, la Julia Becerra. Ah, bueno, pues vamos a dejarlos en capulines. Dice, blablabla, bueno, pues así lo vamos a dejar, pues. Esas son chikatana. Las hormigas reinas se comen. Yo las he comido. Válgame, Dios. Es que las bautizan de diferente cosa, Samuel. Dice Lizbeth. En verdad, dice, vendrás a, a, a. Sí, amiga. Acuérdense que les dije que iba a hacer un tour. ¿Es en serio? Dice, para conocerte, aunque sea un ratito. Dice, ¿a dónde quieres que te lleve? Amor, voy a tener salida para todos lados. Yo salgo, caray. Yo salgo, cara. Lizbeth dice, no, ¿es en serio? Sí. Es más, después, después les digo. Tengo poco oyéndote y a veces sí me gustan tus videos, pero no me gusta cuando hablas raro, dice la Marta. Martita, lo que pasa es que a veces yo no puedo decir groserías aquí. Porque el Face nos regaña. No puedo decir cosas así. Entonces las tengo que decir diferentes para que no me sancionen, Martita. Rosalina dice, la buena noche, Maldosita. Dice, Estrellita Pérez. No, Maldosita, los que tú dices se le llaman chikatana. Los chapulines son los grillos. Y los capulines son las frituras o frutitas que dices arriba. Ah, bueno. Ya les entendí. Los voy a buscar. Fabi Malo, buenas noches. Gracias por estar aquí. Saludos hasta la alcaldía de Iztapalapa. La señora Lila Álvarez, amiguita aquí en México, son muy ricos los capulines. Y son chiquitos y oscuros son con un hueso, dice. Entonces son frutitas. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias por estar aquí. Compartido. Gracias. Rosa Correa, capulines, son capulines. Dice, no, Maldosita, los que tú dices son chapulines. Ah, pues ya les entendí. Chicatanas son las hormigas. Ay, dice. Ya, pues ya estaban diciendo. Yo no tuve la culpa. Dice el abolichín precioso. Dice, capulines se comen con chile y limón. Los chapulines son animalitos. Sí. Bueno. Amón, pégale por endeja, dice Samuel Torres. Y uno que tiene que enterarse dice que la cuca está en su día. Pues sí, Samuel Torres. Imagínate los pretextos. Son capulines, dice. Ya me llevó. Dice, por eso estoy aquí. Ya. Ah, con razón. Dice. ¿Cómo dice que hablo raro? Yo no. Lo que pasa es que digo cosas a veces no las digo completa porque, pues, me castigan, plebes. ¿A cómo el kit? Dice, vámonos. Tenemos otro cliente. Dice. Sí, así es. Dice, son frutas los chapulines. Dice, sí, ya les entendí. No. Lo que yo digo son frutas. No animalitos. Son bolitas moradas con un hueso. ¿Y dónde las compraste? Chale. Dice. Sí, benedicta. I'm sorry for you, amiguita. Ya estoy aprendiendo inglés. Plebe, ahí la llevo. Sí, no sé qué. La centena. Dice, yo quiero un kit de los chapulines. Oigan, plebes. A mí me dice, me da mucho gusto que las borreguitas le mandan a ese par de sinvergüenzas hasta para andar borrachos. Plebe, ¿cuánto tenemos? Tenemos 40 minutos de transmisión. Ya me voy a ir, plebes. No me he bañado todavía. Ya. La verdad, quiero descansar. Hoy anduve. No, hombre, plebes. Me traían como en el rayito McQueen. Qué feo, dice en vivo. Dice. Marta, es que usted no sabe el rollo, Martita. Señora Martita, le voy a dar el contexto. Lo que pasa es que la página, unas señoras por ahí lo compartieron en una página hot. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Bueno, nosotros para aprovechar, estuvimos en broma aprendiendo eso, pero en realidad no vendemos nada. ¡Ay, señora! Hola, y se voy llegando, dice la Laura. Dice Estrellita. Dice, María, aquí sigo preparando. Y se ve cuántos tengo en el esperar. Dice, hola, buenas noches. Dice la Chulla. Gracias, Chulla, por estar aquí. Dice. Vámonos, dice la Silvia. Dice, guapa, te encargo unos pan francés y un lonche. Dice, ¿tiene hambre? Ay, la señora tiene hambre. Dice, mi celulinguistinguis ya me dio sueño. Ayer me dio insomnio y andó con agotamiento. Saludos. Ya apaguen la luz. Dice, sí, María, de eso ya también ya me voy porque andamos bien cansadas, de veras. No, ya está pleno. Me quieren hacer reír. ¿Vieron? Visto. No, ma, que están calladitas. Aquí tengo el guarachi listo para aventárselos. Tengo que ahorrar, dice, para cuando venga la Maldosinguis. Invitarla al parián. Dice, ay, Samuel Torres, donde no me invitas a vivir como en feria. Estrellita Azul, dice Marta Herrera Quintero. Dice, pues, nadie te tiene aquí. Dice, no, miguita, no sé a groser, Estrellita. Ay, te lo sigo. Yo quiero escribir y decir algo, pero me hacen reír de todo lo que escriben. Dice, y me equivoco. Mira, te voy a decir algo. Aquí tengo a tres viejas enfrente de mí. Y las tres me están haciendo caras. La otra se está durmiendo. Y la otra está que no se aguanta para que yo me ría. Pero no me van a hacer reír. Ya me voy a ir, plebes. Tengo que ir a bañarme. Incha de beja. Dice, cuchina. Dice, tosa. Dice, yo quiero un kit. Dice, para las cuchinas. Dice, ¿dónde andas, Estrellita? Dice, la pancha rameada. Ay, la linda. Dice la linda que quiere un virote. Dice, pero que sea francés. Porque a ella le gusta el producto de importación. Amiguita, es que, amiga, si yo te lo llevo, de aquí a que llegue a México, te va a llegar duro. Pero si así lo quieres, yo te lo llevo. No hay problema. Disculpa, delicada flor. Dice, ¿te pisamos? Ay, la florecita está churió. Va a echar rameada. Dice, la bolichín, despiértala. No, hombre, amiguita. Casi las tiró con el guarachi. El Luigi Wittoni. Dice, ¿a las tatis qué? ¿A las tatis qué? Dice, ¿qué dice la tatis? Espérame, plebes. Les saludaban y gritaban más que a Yeri. Increíble. Ay, Leilac. Traen un video a la tatis, plebes. Digo, a la tatis de la Yeri. Donde bailó el pasito de la nita. Y le grabaron atrás el cucuy. Y se le miraba re feo, plebes. De veras. ¿Vieron qué feo se les miraba el trasero? No, hombre. Y no era truco ni nada. En el video se le miraba. Bien feyín. Y dice, hola, Maldocín. Que aquí presente. Reina Rosa, muchas gracias. El kit trae baterías incluidas. No, hombre, amiga. Te vas a divertir. Y trae. Dice, dice, Pérez, me dice la señora Chepina Pérez. Dice, Maldocita. Dice, las berenjenas para los pilones. Dice, para evitar la serpa. Dice, ay, cuchinona, plebes. No le hagan mucho caso a la señora Chepina. Es que no, le damos cuerda a Plei y no la vamos a aguantar. Ir a la otra, la de Ceri Plácido. No, hombre, a la Ceri. Es que ya se acabaron los kits. Bueno, chicas del coro, muchas gracias. Dice, Pérez, me ya no malesto y nos vamos a amar. Dice, el kit está chindeste. Dice, bien surtidos. No, amiguita, ya cállate. Ya, ya, amiguita, ya contrólate. Oigan, plebes, ya me voy a ir. Quiero descansar un rato. Mañana, si Dios quiere, si puedo y tengo tiempo, nos aventamos un live. Ya mañana va a ser más tranquilón. Este, luego les doy informes. Ustedes no se preocupen por mí, plebes, que yo me ando divirtiendo de como enano. Inche, Maldocita. Ya dice pan francés, pero acá le llamamos, dice virote. Quiero un virotón, la doña. Y cuando le ponemos algo adentro al virote le llamamos lonche. Ay, amiga. Yo no lo conozco hacia aquí. Cuando tú ves un virote y te lo meten para adentro, entonces es otra cosa. Y tú quieres algo con el virote adentro. Ay, no, amiga. Entonces ya nos fregamos. Eres una cuchinona Dice, aquí te encargo uno Dice, ¿por qué vas a venir a Guadalajara? No, pues sí, amiga, mejor te llevo directo a la panadería Lizbeth, no vaya a ser y me equivoque Y te lleve uno de los otros Y te voy a decir, Lizbeth Aquí está tu guirote con tus tres pilas o cuatro Dependiendo de cuáles quieras, no, y te voy a hablar Ay, que hay de velocidades, plebes Es un arte No, plebes, ya me voy Ustedes eran tremendas Dice, y el papón, ¿as viéndola? Dice, empinada Maybe, ¿qué hay si lucico? Se la va a ir para el cucu y cuchina Ah, pero bien que la andabas viendo, Maybe ¿Cómo sabías que andaba así? Con la cola mirando para el cielo A ver, cuéntame No, hombre, mija Ay, dice Ah, ya ven, dice la yayita que era telera Dice, no, esa está peor Amiguita, cállate la telera para pantufla Ahí te imaginarás Ella quiere un virote Hoy la otra dice Dice la bolichin El virote con berejena Para dormir a gusto Oigan, la bolichin vende virote Y la chepina Miren, plebes, ya me voy Aquí estas viejas me quieren hacer reír No, hombre, plebes Tú tráete una cabeza triple No hay pecs Dice, no, amiguita Yo te voy a llevar tres Tú no te preocupes Para que te llenes Y no andes depidiendo más Ya me voy, plebes Ya ahora sí ya me voy Cuídense mucho Pórtense bien Dice, en Guadalajara Ay, virotes Pero sabroso Cuando ya esté aquí, plebes Les voy a tomar fotos A las panaderías Van a equivocarme No voy a decir Que yo me equivoque Plebes Y se los traiga surtidos Miren Porque lo primero Que voy a llegar Es que me van a decir Oiga, señor ¿Cómo lo quieres? Sencillo, surtidito Ay, cabrón Le voy a decir Enseñame las medidas Papuchi No, lo oigo Pero tantito, plebes Me van a decir Que si lo quiero Solo con pan ocho No No, plebes Es que no No, luego voy a andar Quedando envergüenza Yo Y no, para no errar Le voy a decir Mira, oiga Demelo sencillito Aquí entre nos Y por favor Que esté blandito No me lo dé duro Así es que, señores Ya depende De lo que me den Lo que les voy a traer Un día me dice Una morra que conocí Vamos a comer pan francés Y yo le dije A su pinche maye Voy a comer pan francés Dice ¿Y cuándo me lo dan? Dice Le digo Ah, no ¿Dónde este? Dice Es un pinche virote Dice Amiguita Tú esperabas Que el pan francés Fuera bigote güero Y con ojo azul Este es el pan francés Dijiste Nada Mira que te comiste Un mexicano Este te atascaste No, hombre Nenito Ya me voy Cuídense mucho Pórtense bien Me voy Porque yo no aguanto La risa Espérenme Ah Dice Dale berenjena A tus amigas Y mándalas a dormir Bolicín ¿Quién? ¿Qué es lo que piden? Plebes Son las 12.57 Y se quieren ir de vagas No plebes Ya anduvimos todo el día Mira nomás No quieren berenjena Dice ¿Qué están hartas? Ya quieren vomitar Mirote con tamal Dice Mira la cuchina Oigan Luego dicen Que nosotros somos Las hechosas Hombre plebes Oígame no Dice Oígame A mí no me No me ahorquen Dice May ve May ve A ti te gustan Las cosas raras Amiguita Me saliste Muchechosa Extravagante Dice la lid Hombre Aquí estamos jodidos ya Dice la lid Que quiere una guajolota Amiguita Eso va a estar bien canijo Conseguirte Lo voy a tener Quiero un corral No hombre Dice la araceli Que no me vaya Porque están pisteando A gusto Dice No amiga Ya me quiero ir Ya ando cansada Si vieran Y estas hijas del maíz Que miran Cómo me hacen maña Para que yo me ría Mira la otra Ella me está invitando Que me vaya Parrando con ella No hombre Más de si te acabo De despertar Me dice Y al final Sí amiguita Hoy la otra Estrellita Llévate tu kit Dice Estamos chupando A gusto Y ya te vas Eres una cuchina Amiga Fórrate el hocico Lleno de ciclofero No te quiero llena De cosas raras En el hocico Eres una cuchina Ya me voy Cuídense mucho Pórtense bien Nos vemos luego Bye